Salvema ya la ciudad ilustre, salud o pueblo, gloria inmortal Fue nuestro elite de sangre y espíritu, el son trofeo universidad Fue nuestro elite de sangre y espíritu, el son trofeo universidad Si un claro oscuro de luz y sombras, hubo en el camino de nuestra elite Un sol hermoso nos cubre ahora, para alumbrarnos el porvenir Un sol hermoso nos cubre ahora, para alumbrarnos el porvenir Ilustres hombres de nuestro suelo, dignos de lauros y honores mil Hicieron cierta la causa noble, emulos nuevos del viejo sin Hicieron cierta la causa noble, emulos nuevos del viejo sin Salvema ya la ciudad ilustre, salud o pueblo, gloria inmortal Fue nuestro elite de sangre y espíritu, el son trofeo universidad Fue nuestro elite de sangre y espíritu, el son trofeo universidad